Gracias Julio por, primero, actuar para nuestro programa Espectacular Ejez. Segundo, por conservar siempre lo más bonito que pueda tener un ser humano, que es la amistad y el afecto. Tú eres muy cariñoso y muy generoso conmigo siempre, Julio. Y eso es recíproco. Tú me quieres bien, yo te quiero bien. Te deseo la mejor de las suertes con esto que acabas de hacer con el señor Wonder. Muchas gracias. Un abrazo. Entiendo que va a ser el mejor trabajo musical de Julio Iglesias. Ojalá, sí, yo estoy orgulloso de este álbum, pero lo más importante es que estamos vivos. Es lo más importante. Estar vivo es cantar. Lo tengo todo, completamente todo, mira amigos y amores y el aplauso en la noche. Lo tengo todo, completamente todo, voy por la vida, rodeado de gente que siento mía. Voy de abrazo en abrazo, de beso en risa, me dan la mano cuando es precisa. La loca suerte, la loca suerte, pesa mi frente, por donde voy. Pero cuando amanece y me quedo solo, siento en el fondo un mar o vacío, un seco río, que grita y grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo. Vivo en un mundo que flota como el humo y una pálida sombra y un quejido en mi boca. Lo tengo todo, completamente todo, voy por la vida, rodeado de gente que siento mía. Voy de abrazo en abrazo, de beso en risa, me dan la mano cuando es precisa. La loca suerte, la loca suerte, pesa mi frente, por donde voy. Pero cuando amanece y me quedo solo, siento en el fondo un mar vacío, un seco río, y grita y grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo, un hombre solo. Y grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo.